Venga, ha hablado ya en la puerta y cada vez que lo hace, sube el pan, ha dejado titulares interesantes, confianza en Xavi, al máximo, lo escuchamos y lo repasamos, y para mí lo que es la bomba de la mañana. La confirmación de que si hay fair play financiero, buscarán al nuevo Edgar Davids. A los que seáis exageradamente jóvenes, no os sonará esto de nada, pero fue uno de los mejores fichajes de la historia del Barça. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Ya la ha portavolado para la agencia EFE, la cual está mandando a todos los medios de comunicación las palabras del ahora presidente del FC Barcelona, que ha hablado, como digo, para dejar claro varios temas. La gente le pedía a la porta que saliese a dar el paso, que saliese a refrendarlo de Xavi, a dar la cara también por esa convocatoria de Amberes. Pues lo ha explicado todo, como siempre, sin pelos en la lengua y con una transparencia que le caracteriza. Además del carisma natural que ella tiene, ha sido bastante llamativo, con la naturalidad que él explica las cosas y con la que seguramente también aprovecha para quitarle hierro. Como os digo, ha reafirmado el proyecto de Xavi, ha dicho que es quien lo tiene que liderar y, entre otras muchas cosas, también la convocatoria de Amberes. Lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Además es una persona con una capacidad de resistencia enorme. El equipo ha ido a más en cuanto a todo en general. El año pasado ganamos la Liga, este año aspiramos a ganar más títulos, ganamos la Liga y la Supercopa el año pasado. Este año nos gustaría, como mínimo, repetir lo que hicimos el año pasado y pensamos que podemos conseguir algo más si no respetan las lesiones y si todo va progresando como pensamos. Creo que está entrenando al equipo muy bien, insisto, con la capacidad de resistencia que se ha de tener en los momentos complicados. Él la ha tenido y hace poco que hemos estado hablando de esto, o le oí las declaraciones después del partido de Valencia, las comparto al 100%. al 100%. Él sabe perfectamente qué es lo que falta en el equipo para ya coger esa velocidad de crucero que nos lleve a la victoria. Y en este sentido, pues sí, la falta de eficiencia, eficacia, el de no matar los partidos cuando los tenemos de cara y algún momento de falta de concentración. Y esto lo estará corrigiendo seguro. Y además me gusta una cosa de Xavi, que es un entrenador que protege a sus jugadores. Xavi asume, a veces en las ruedas de prensa veo que todo se personaliza mucho en Xavi porque él te lleva a esta situación. Otro entrenador a lo mejor señalaría a jugadores. Y él no, él protege a los jugadores y esto me gusta mucho porque dice mucho de él. Llamativo cuanto menos, principalmente, el palo que le da también al vestuario, ¿no? Dejando claro que Xavi podría señalar a futbolistas y que no lo hace porque es una gran persona y que se carga él en la mochila muchos de los problemas del Barça. Dice el presidente, toda nuestra confianza y además se la merece cuando das confianza a una persona, da lo mejor de sí. La confianza que tenemos en Xavi es total, aparte de sus conocimientos, es un gran entrenador, pero es que además tiene la virtud de que es una persona resistente, que protege, como digo, a los jugadores, lo cual dice mucho a favor de Xavi. Lejos de crecer, de hacer crecer la incertidumbre en cuanto a la figura del entrenador, ya en la porta, pues deja bastante claro, ¿no? Que lo que pretendían también, por ejemplo, con esa convocatoria de Amberes era pues mentalizar un poco a la plantilla. Para mí, claro palo a la plantilla, ¿no? Xavi tiene culpas, sí, hay que mejorar, hay que hacer cosas, cambiar muchas cosas, pero los futbolistas también hay que señalarlos. Y Xavi no lo hace, pero lo voy a hacer yo, que soy el presidente. Hace poco os comenté aquí, ¿no? Que la porta le había pedido a Xavi, inclusive, oye, quiero que vayan todos al amistoso de Dallas, porque quiero que todo el mundo se ponga a currar, porque esta situación hay que levantarla entre todos. Y creo que la porta está cogiendo, en este caso, el timón, las riendas de esa figura autoritaria y de un poco la mano dura que todos hemos exigido y que a veces Xavi seguramente le ha costado también, porque todavía en muchos casos piensa demasiado como jugador o como capitán, inclusive, del vestuario, más que como entrenador. Muy claro en este corte, Jan Laporta, en el que, como os digo, ha dejado claro que las lesiones, la dinámica del equipo en general, bueno, pues la lesión de Gabi, el fair play, ¿qué pasa, Jan? Cuéntanos, ¿habrá fichaje? Si conseguimos tener fair play, la idea sería, lo digo porque me lo ha comentado Deco, de incorporar un centrocampista que de alguna manera te compense la falta de Gabi. Un centrocampista que te compense de alguna manera la baja de Gabi. Sería una cesión hasta final de temporada únicamente, no un gasto grande para el club, como ya hace algunos años hicimos con Edgar Davis, por ejemplo. Están buscando al nuevo Edgar Davis esa cesión, repito, que seguramente muchos de vosotros, si sois exageradamente jóvenes, no sabréis de qué estamos hablando, os acordaréis única y exclusivamente de Davids por sus gafas o sus portadas en el FIFA. La realidad es que Jan Laporta, con este fichaje, con el de Edgar Davis, se marcó, pues evidentemente, un golazo por la escuadra en su momento, en un Barça que también ondeaba entre la crisis, los malos resultados y la falta de confianza en un entrenador en Rijkaard, que pese a que tenía su gran estrella, que era Ronaldinho, le faltaba algo de solvencia en el medio del campo. El fichaje de Davids fue, del neerlandés, fue totalmente estructural, estuvo seis meses, pero que fueron alucinantes, veniendo cedido de la Juventus. Ayudó a apuntalar ese medio del campo, ayudó a ser el cuaterback un poco, no sé, mejor dicho, quizá, el guardaespaldas de Ronaldinho, e hizo que el Barça, de la doceava posición, llegase a la segunda a competirle una liga al Valencia, adelantando inclusive al Real Madrid. Uno de mis mejores recuerdos como culé, cuando era todavía bastante joven, la llegada de Edgar Davids, que todo el mundo dijo, ah, este tío, músculo, tal, tal, y al final le dio un equilibrio tremendo al equipo. Ojalá y le salga también a Laporta esta vez, si es que hay fair play. Acabando esta entrevista que ha dado dos compañeros de la Agencia F, ha querido dejar, o sea, se la ha visto insistente, queriendo dejar muy clara la confianza nuevamente en Xavi, ¿no? Haciendo un discurso, yo creo que bastante sincero, en el que destacó, pues, esa resistencia y esa protección a los futbolistas, nuevamente dejando claro que, si han habido dudas, han podido ser de criterios futbolísticos, de hecho ha dejado claro, los presidentes tienen que mandar y los entrenadores tienen que entrenar, nunca seré el presidente que vaya a molestar, en este caso, al entrenador, y ha dicho claramente que, pues, cambios como la convocatoria, a lo mejor los podríamos volver a ver, pero que siempre serán consensuados y que siempre serán con un objetivo, ya sea de team building, ¿no?, de hacer equipo o de, como os he dicho antes, esa intención que tenía clara Laporta de mandar un mensaje al vestuario de estamos todos con Xavi y aquí el pan cuesta mucho ganárselo, así que todos al avión. Le han preguntado, por terminar, oye, Cruyff le dijo a Xavi que mandara a hacer puñetas a los presidentes en un vídeo que se ha hecho viral estas semanas y Laporta ha dicho, ¿no? Xavi no me ha dicho esto, no me ha mandado a hacer puñetas porque no soy un presidente que baje cada día al vestuario a mandar o que va a todos los entrenamientos a decir cosas. Solo bajo cuando creo que tengo que hacerlo y, evidentemente, siempre consensuando con él y que él me dé el visto bueno. Es muy importante la distribución de roles, como ya os he dicho, y que cada uno sea capaz de asumir el suyo. Por ejemplo, los jugadores, el de competir para ganar. Creo que Laporta ha sido muy claro, que ha sido, además, muy transparente porque me parece que es un presidente que así lo es, pero quiero saber vuestra opinión y aquí abajo la voy a estar leyendo. ¿Os gusta este Laporta? Que salga a dar la cara. ¿Os gustan estos mensajes? ¿Os gustaría que viniese un nuevo Davids? Sería la hostia que saliese tan bien, ¿eh? ¿Y qué pensáis también de ese apoyo masivo a Xavi y muy claro y, además, muy contundente? Un fuerte like al vídeo, suscribíos y hasta la próxima.